Señores, desde la mejor casa de subastas, todo en subastas, tenemos nuestro lote premium. Aquí a mis espaldas tengo una Honda CR-V versión LX 2011. El precio comercial en el mercado está entre los $190,000 pesos. Aquí, en todo en subastas, el precio de salida está en $60,000 pesos. Es una camioneta increíble, familiar y lista para ti. Acompáñenme a descubrir esta camioneta en nuestro lote premium. 3, 2, 1, ¡arrancamos! Es nuestro lote premium. Llegó la hora de hacerle su radiografía a esta Honda CR-V 2011. Totalmente nueva, con rasgos agresivos le dan al incomparable CR-V una actitud imponente. Presenta un gran balance entre potencia y rendimiento, gracias a su motor VTEC de 2.4 litros. Además de esos increíbles rines de aluminio. Y lo mejor de todo, solo 41,025 kilómetros, con servicios hechos en agencia hasta los 15,000 kilómetros. Además, cuenta con volante de posiciones, volante multifunciones, dirección hidráulica, entrada auxiliar, faros de penetración, estéreo AM FM con CD MP3, totalmente eléctrico, paquete de estabilización, aire acondicionado, transmisión automática, asientos traseros abatibles y una gran, gran cajuela. Esta camioneta se encuentra en nuestra subasta del próximo 6 de julio. Y si tú quieres comercializar tu vehículo también, recuerda que tenemos nuestro programa No lo Vendas Subástalo. Esta camioneta se encuentra dentro de nuestro programa No lo Vendas Subastalo. Si tú quieres comercializar tu vehículo, somos tu mejor opción, en un proceso 100% transparente. Además, esta camioneta estará en nuestra próxima subasta del 6 de julio. Y lo mejor de todo, las subastas ya son semanales. Así que los esperamos, esto fue nuestro lote premium, desde todo en subastas, la mejor casa de subastas de todo México. ¡Gracias!